Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver correlaciones con Stata y vamos a trabajar con la base de datos que venimos usando en la mayoría de los videos. Para abrirla tienen que ejecutar este comando. Yo les voy a dejar todos los comandos en la descripción. Abrimos la base de datos entonces y el comando para hacer correlaciones lineales es correlate y vamos a hacer la correlación entre la variable de salario por hora y la variable del último grado que la persona aprobó, es decir, su educación, cuántos años de educación tiene. Si corramos esta sintaxis y vamos a ver que acá lo que hace este comando es mostrarnos la matriz de correlaciones entre wage y grade y nos da el R de Pearson que es el coeficiente de correlación que nosotros queremos nos da un valor de 0,32 que es un valor bajo pero considerable, digamos, es una correlación moderada podríamos decir, o sea que a mayor años de educación mayor es el salario por hora que reciben estas trabajadoras cosa que es, digamos, esperable, ¿no? Fíjense que nos dice la cantidad de casos que tenemos en esta correlación, 2244 y nos da la matriz en donde obviamente wage con wage da 1 y grado con grado también da 1 porque, o sea, es una variable que se correlaciona con sí misma siempre nos da 1 lo que nos interesa es cómo se correlacionan entre sí estas dos variables también otra cosa que podemos hacer es usar esto con operadores, con distintos con todos los operadores que vimos en otros videos por ejemplo, si pedimos que haga esta misma correlación pero solamente para los que no son graduados universitarios que es if colgrad es 0 vemos que también hay correlación un poquito más baja y vemos que también tenemos un poquito menos de caso porque sacamos todos los que son graduados universitarios fíjense que correlate también lo podemos abreviar como core y también podemos hacerlo para ver qué pasa con los que sí son graduados universitarios y vemos que para los graduados universitarios es mucho más baja la correlación o sea que ya al ser graduado universitario no importa tanto si uno tiene 15, 16 o 17 años si la carrera es un poco más larga o un poco más corta sino que lo que importa es que es el título universitario por eso la correlación acá da mucho más baja algo importante es que también podemos correlacionar más de dos variables por ejemplo, acá tenemos tres variables que son las mismas de dos de antes y yo le sumé la cantidad de experiencia que tiene esta persona es decir, cuántos años tiene trabajando si ejecutamos la sintaxis vemos que bueno, tenemos la misma cantidad de casos que antes y acá tenemos la matriz con las tres variables y sus coeficientes de correlación siempre en la diagonal van a estar el 1 y vemos entonces, esta es la que ya habíamos calculado antes y vemos que la experiencia en el mercado laboral se correlaciona con el salario o sea, mayor experiencia, mayor salario y también las personas que tienen más educación parece ser que tienen más experiencia han trabajado más años algo importante es que cada vez que usamos el comando core la forma de eliminar casos es conocida como list twice o sea, que si yo correlaciono tres variables pero en algún caso de estas variables no tengo el dato por ejemplo, yo no sé de un caso qué salario tiene pero sí sé la información de estas otras dos por default lo que va a hacer es eliminar ese caso de todas las correlaciones nos usa solamente los casos que tienen información sobre las tres variables y esto es importante porque si queremos usar la máxima cantidad de casos posibles para cada combinación de variables lo que tenemos que usar es la forma de eliminar datos pairwise que es que solamente nos elimina ese dato para ese cruce entonces fíjense que en vez de core si ustedes hacen pw core que es usando el modo pairwise vamos a correrlo esta misma correlación de antes pero con todos los casos posibles que haya yo le puse coma o al final del comando para que me muestre la cantidad de casos que hay en cada correlación así lo podemos ver fíjense tenemos 2444 en esta que es la que ya veníamos viendo de antes pero fíjense que en esta por ejemplo entre el salario y la experiencia laboral tenemos 2246 tenemos dos casos más en los que si hay información sobre estas dos variables pero se ve que sobre la educación digamos ahí faltaba el caso entonces en esta no lo usan otra cosa importante que podemos hacer y que siempre nos va a servir es saber si las correlaciones que estamos calculando si estamos trabajando con una muestra son estadísticamente significativas o no entonces lo que hacemos es al final del comando poner coma sig para que nos diga si es significativa y acá volvemos a correr la correlación de antes y vemos que todas son significativas con p menor a 0,000 o sea que todas estas correlaciones todos estos valores estamos totalmente seguros que son distintos a cero es decir que existe esta correlación que estamos viendo en esta muestra otra forma de ver el nivel de significancia es con el comando star le ponemos coma star y entre paréntesis el valor de significancia que estamos buscando habitualmente es 0,5 así que yo puse ese pero pueden usar 0,1 o 0,01 el valor que ustedes busquen y fíjense que acá lo que nos va a dar es que en vez de de hacerlo como antes yo acá cambié de variable puse la edad ¿no? en vez de mostrarnos el nivel de significancia nos pone un asterisco que también es algo que se hace habitualmente si este valor es significativo a este menos de p 0,5 o sea que es lo que estamos buscando ¿no? y fíjense que este por ejemplo la edad con el con el salario no es significativo entonces no nos pone la estrellita y en este tampoco lo que estaríamos buscando es que aparezca esta estrellita significa que este valor es menor de 0,05 otra cosa que podemos hacer también es usar el comando by que nos muestre como da esta correlación para distintos grupos y vemos que acá nos hace esta correlación para las tres categorías de la variable de raza y vemos si comparamos a las mujeres blancas con las mujeres negras que para las mujeres negras la el R de Pearson es mucho mayor casi el doble o sea que en ellas digamos su educación define mucho más su salario y en las mujeres blancas hay un poco más de hay otras variables que están digamos determinando el salario más fuerte que para las mujeres negras fíjense que también tenemos la raza categoría otras pero como son 26 casos es muy chiquita así que no no la tengamos en cuenta y lo último que les quería mostrar que en realidad lo voy a trabajar más en el próximo video es que siempre que hagan correlaciones es importante que como es correlación lineal es importante que hagan el gráfico y puedan observar el gráfico de scatterplot de las dos variables que están correlacionando estos serían en azul cada uno de los casos en el eje X tenemos los años de educación y en el eje Y tenemos los ingresos esta correlación es la que habíamos visto antes que va algo así como 0,3 y fíjense que acá arriba están los casos que tienen más educación y más ingresos y acá más abajo se concentran un poco más los casos con menos educación y menos ingresos digamos la correlación no es tan fuerte pero está y acá en rojo yo le hice la recta de regresión así que bueno eso fue todo de correlaciones y en el próximo video vamos a ver un poco más de estos gráficos y espero que les sirva